Bueno, vamos a Chiapas. Allá el gobernador Rutilio Escandón inauguró la reconversión del centro de salud Villa de Acalá durante el evento del mandatario estatal. Señaló que este espacio es patrimonio del pueblo para recibir atención digna y oportuna, además de formar parte de la infraestructura que mejora en todo el estado a fin de fortalecer los servicios de salud. El gobernador detalló que se brindarán diferentes detalles y consultas y habrá atención en distintos turnos. Ya estamos aquí en la cabecera municipal inaugurando esta importante clínica con servicios ampliados en las que se le va a dar una atención de calidad humana, sensible, digna a la población. Como debe de ser, la salud no puede faltar. La salud es urgente. Por eso nosotros hemos invertido hasta donde humanamente es posible para que la salud esté de manera integral al servicio del pueblo.